¡Cumbia! Este es tu grupo favorito, mi niña ¡Ya tú sabes! Lo que yo siento no se compara Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mi No quiero que deje sentir amor por mi Yo te ruego que nunca te vayas de mi Miguel Tempo y su grupo Los Tempos Lo que yo siento no se compara Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi No quiero que deje sentir amor por mi Yo te ruego que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Dime tú, que fallé, si te adoré, que eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer ¿Qué nos pasó? Murió el amor, ¿y qué le digo a este corazón? Sí, sé que no podré vivir, sé que no podré sobrevivir sin tu amor, sin tu amor Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más sentirme así, sin tu amor, sin tu amor Sí, sé que no podré vivir sin tu amor Dime tú, que fallé, si te adoré, que eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer ¿Qué nos pasó? Murió el amor, ¿y qué le digo a este corazón? Sé que no podré vivir, sé que no podré sobrevivir sin tu amor, sin tu amor Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más sentirme así, sin tu amor, sin tu amor Be me dissipa por ti, se adoré, que eres mi estrella, mi amor Ya no quiero más sentirme así, sin tu amor, sin tu amor aumentó Si tú, confundirás por ti, si te adoré, que eres mi estrella, mi constante Ya no podré vivir sin tu amor, es mi triste, sé que no puede verse un todo Daletة no quedará sobre extingukellbol, sin tu amor, sin tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a trabajar? Y goza con sentimiento el famoso Ferio y su pequeña Fernanda Hoy nada más que tu dión Voy flotando en el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Pienso tanto Tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me cura Y si un día no te tengo Creo que muero Porque me tienes en tu red Si eres mi sol Tú no naceré Tienes la llave de mi corazón No ves Eres el centro De mi universo A las estrellas le pedí Pedí Eres la estrella que pedí Pedí Por ti A las estrellas le pedí 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 Eres la estrella que pedí Pedí Por ti Pedí 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 Por ti Porque me tienes en tu red Si eres mi sol Tu naceré Y no me cierre Tu naceré Tienes la llave de mi corazón Pero no ves Es el centro De mi universo Solo a las estrellas le pedí Pedí Es la estrella que pedí Pedí Por ti A las estrellas le pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Jesús Giovanni, el famosísimo Snufinandia Oye nada más que curión Escucha el sentimiento Giovanni Aguilar, La Pulquita Oye nada más que curión ¡Combia! 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 Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Que yo sin ti yo no puedo vivir Que yo sin ti yo no puedo vivir Que siempre te entregué en mi corazón Y tú lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar Pues que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo que siempre te entregué en mi corazón No lo valoraste, no, 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 tú siempre me decías vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Sigan las exclusivas, con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del chavo Chulitos, cumbia Échale, 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 échale el sabor Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Esa dulzura, yo no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy un hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y que lo baile la famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga para Cristian Espinosa Y su pequeña Jenny en Nueva York Yo me busco mi vida Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Esa dulzura, ya no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy un hombre sincero Pues de verdad te quiero Y te quiero mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y para las sombras USA y las estrellas del éxito Los brillantes de la junia En amor, necesito tu calor En amor, solicito tu perdón En amor, necesito tu calor En amor, solicito tu perdón Tendrame un beso, por favor Que ya no puedes seguir sin tus besos Tendrame un beso, por favor Que ya no puedes seguir sin tus besos Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad Tendrame un beso, por favor Tendrame un beso, por favor Tendrame un beso, por favor ¿Dónde estás? Buen amor, necesito tu calor Buen amor, solicito tu perdón Buen amor, necesito tu calor Buen amor, solicito tu perdón Ven, dame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Ven, dame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Ven, te quiero solo para mí Ven, te quiero solo para ti Ven, te quiero solo para mí Ven, te quiero solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me traigo solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me traigo solo para ti Ven que te quiero solo para ti Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón Ven dame un beso por favor, que ya no puede seguir sin tus besos Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para mí, ven que me traigo solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me traigo solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me traigo solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me traigo solo para ti Ven que te quiero solo para ti Confirme y me traigo solo para ti Y este es el estilo y el sabor 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 Por tu amor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Y este es el sabor Y este es el sabor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te voy a entrenar con amor para que me golpies con besos y canción. De discusión que termine en la cama y terminemos sangrando con su amor. Y curarnos las heridas con amor, porque tú tienes la llave de mi corazón. Ay, sí, 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 sí. Te voy a cargar de la iglesia al hotel. Y una copa de miel para que endulce tu piel. Seré tu doctor, tu dentista también. Me voy a entrenar con amor para que me golpies con besos y canción. Y una copa de discusión que termine en la cama y terminemos sangrando con su amor. Y curarnos las heridas con amor, porque tú tienes la llave de mi corazón. Amor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que tiene esa mujer, es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer, le hace tragar esas palabras Ella no creen los falsos amores, no es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Para el que representan al Cojuca Puebla, Sonido Joker Y los compadres del Sabor, Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido Azteca Y Producciones Medina Ella decide quién, le da sus besos, le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere saturarse, que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York, Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia, Miguel Tamarco y la familia Pérez Dice que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Más te quiero confesar lo que siento. Y a nada. Hey, hey, hey. Chéverica, chéverica, chéverica. Todo hecho en la divina. Igual el sentimiento que he visto yo la, la bomba. Porque este amor sigue creciendo. Me va comiendo cada parte de mí. Porque este amor es tan intenso. No sé qué siento. Ya estoy loco por ti. Hacé la cita de la cumbia. Un poquito más. Te quiero confesar. Lo que siento. Acércate más. Un poquito más. Que hoy voy a gritar. Cuanto te amo. Hey, ven a mí. Ven a mis brazos. Que yo te quiero demostrar cuanto te amo. Te traigo aquí en mi corazón. Siempre te llevo a donde quiera que yo voy. Acércate más. Un poquito más. Que hoy voy a gritar. Que hoy voy a gritar. Cuanto te amo. Ven acércate un poquito más. En cuanto lo de aquí. . Sabor. La central de la cumbia. Papá, te quiero Porque este amor sigue creciendo Me va comiendo cada parte de mí Porque este amor es tan intenso No sé qué siento, ya estoy loco por ti Acércate más, un poquito más Te quiero confesar lo que siento Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar cuánto te amo Ven a mí, ven a mis brazos Que yo te quiero confesar cuánto te amo Te traigo aquí en mi corazón Siempre te llevo a donde quiera que yo voy Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar cuánto te amo Ven acércate un poquito más La central de la cumbia Y escúchala, Steve, el famoso Rojas, con el grupo Y este es el estilo y el sabor En Brooklyn, el famoso Gasparín Este es un éxito más del famoso José Abel en Brooklyn Hoy nada más que curioso El grupo Quintana La infamosa Ana Daisy Las infamosas del barrio Póngale sabor Ibené La alma, la alma Rosa, el famoso travieso Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Grupo Quintana Internet Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Los magníficos de la cúpula Cielo organístico Cielo organístico El que representa los magníficos publicidades en COVID Y una vez más, el sonido rocineco de Eduardo César Cumbierres Estás escuchando al grupo de El Tampano Cielo organístico Cielo organístico El magnífico Rainbow Fils El periodo Sundandi En el norte de Carolina Como la vaina del magnífico de Tomás Fils En New Jersey Este es el verdadero sabor de la cumbia Y un en tu soma, el magnífico, el sonido vivante en el jersey ¡Sazo! ¡Quizarrista! 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 El mundo vivante en el barrio Y un éxito más, el meromero, la ciudad de Rojas ¡El magnífico mayor! ¡Porque seguimos funcionando el ritmo! Y el saludo se va Para Vester TV Y su pequeño Domini Bye Y el saludo Y el saludo Y el saludo Y que suene el tambor Los de Cumbia Música 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 Conocí la niña de mis sueños Y el saludo 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 Música Y el saludo 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué quieres engañarte si tú pensabas que no hay amor? Que es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana dime tal vez ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre que llamas Dime si te hace el amor cada mañana dime tal vez ese hombre te ama como los hijos Dime si te hace el amor Gracias por ver el video 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 Como lo hacía yo 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 Y el saludo es Para las dos hermosas del barrio Yadmín y Erika Matías Pablo Matías Y el amor de tu vida Julia Morales Hasta el Distrito Federal Con amor Será Será Hasta el Distrito Federal Hasta el Distrito Federal Hasta el Distrito Federal Como lo hacía yo 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 Muchos sueños Muchos sueños Muchos sueños Conmigo Pensé en realidad Y hoy que te digo Y hoy que te digo Que te amo Me dices Dice, perdóname, perdóname, yo lo peguero. Paz mi corazón, ese otro. Leonardo Matías y Basile Asallago, de parte de mis hijos. Y para los dos pequeños del sabor, Jair y Ángel, hasta con la plaza Capaz de Puebla. Perdóname, perdóname, yo no te quiero. Perdóname, perdóname, yo no te quiero. Perdóname, 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 yo no te quiero. Perdóname, 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 yo no te quiero. Perdóname, 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 yo no te quiero. Perdóname, 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 yo no te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.